Música Para allá, para allá Así como su mamá 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No al robo! ¡No al robo! ¡Sino de los moros que están! ¡Cambio! ¡Todo bien! ¡Gracias! 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 ¡Contento los maestros! ¡Ah! ¡Anda ya! ¡Ah! ¡Ellos verán con Elmo de acuerdo! ¡El mismo colegio! ¡Ah! ¿Qué onda ahí? Con lo que yo voy a la mañana. Ella va a la tarde. No, pero hoy no fue porque la castigaron para que viviera aquí. Ahí se cantó. Lo cantamos con la chamaca. Es que con vivo le gusta bailar. Con José Luis Tocayo. Con él está aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué onda? O sea que... ¡Ah! 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 ¡Ya le quedaste ahí! Con el envidia pues. Le estamos promocionando a la vez. ¡Sí! Ellos son de mi canal. ¿A veces que es el nombre de su canal? Sí. ¡Ahí son los ayudantes! De mi canal. ¡Puedes envidiar! ¡Yo no conozco esto! ¡Puedes envidiar! ¡Como quieran pues! ¡Puedan poner! ¡No dejan de dar estado bonito! ¡Jajajaja! ¡Puedan poner! ¡Puedan ponernos! ¡Dajajajaja! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!